Hace unos meses se modificaron las reglas para los que tienen un plan de Netflix. El cambio más importante es que ahora tendrás que pagar por los miembros adicionales que usen tu cuenta fuera de tu domicilio, o sea, aquellos a los que prestas tu contraseña. En México, el costo de usuario extra fuera de tu casa será de 69 pesos al mes, mientras que en Estados Unidos será de 8 dólares, o sea, casi el doble. ¡Ojito! Porque esta opción no la podrás contratar en el plan de 99 pesos con anuncios ni para el plan estándar de 139. Ahora bien, los planes quedan así. El plan de 99 pesos con anuncios ya te permite ver contenido en Full HD a 1080p y además podrás usarlo en dos dispositivos a la vez. Recordemos que antes solo te permitía ver contenido a 720p. En este plan podrás llegar a ver hasta 4 minutos de anuncios antes, durante y después de ciertas series y películas. Pero ojo, el plan de 99 pesos no permite hacer descargas en dispositivos móviles. Si no tienes problema con eso, este plan estándar con anuncios de 99 pesitos podría ser el ideal para ti. A eso se le llama estrategia. El siguiente plan es el básico de 139 pesitos, un plan que el mismo Netflix quiere desaparecer, o al menos eso parece, ya que ni siquiera lo muestra en el menú principal. Hasta que tú le das clic en el botón de abajo que dice ver todos los planes, aparece. El cambio más importante de este plan es que su calidad de video a solo 720p y el audio es ligeramente inferior, lo cual afectará bastante el audio y video si cuentas con un televisor que tenga una definición Full HD o 4K arriba de las 50 pulgadas y además te gusta conectarlo a tu sistema de audio. Aquí podrás descargar contenido, pero solo lo podrás ver en un dispositivo a la vez. En tercer lugar tenemos el plan estándar, que es el que la mayoría tiene de 219 pesucos. Este plan sigue ofreciendo calidad Full HD 1080p, que es más que suficiente y podrás ver contenido hasta en dos dispositivos a la vez dentro de la misma red Wi-Fi. Además te permitirá descargar contenido en dos dispositivos móviles. La nueva adición es que podrás añadir hasta un miembro extra con su propia cuenta y contraseña independiente si pagas otros 69 pesos más. O sea, si pagas los 219 más 69 serían 288 pesos y el otro miembro puede ser tu chica, tu abuelita o el vecino de al lado y podrás disfrutar de los mismos beneficios que tú, pero solo podrás usarlo en un dispositivo a la vez y no podrás crear cuentas alternas. A eso se le llama estrategia. El último plan de Netflix es el Premium. Este te ofrece la calidad más alta Ultra HD por 299 pesos para aquellos exigentes que tienen una pantalla 4K y un buen internet para bajar datos. O sea, gente pudiente. Además podrás ver contenido en cuatro dispositivos a la vez en el mismo domicilio en Ultra HD y descargar series y películas en hasta seis dispositivos. Aquí la opción para agregar miembros extra que no vivan contigo se amplía hasta dos personas pagando 69 pesos por cada uno. Esto puede ser útil para esas familias grandes y pudientes que quieren darle internet a su hijito que estudia en la universidad o algún familiar que no esté cerca. ¿A qué costo? Todo lo perdí. Hasta aquí la actualización más importante de los planes de Netflix en la segunda mitad del 2023. Cuéntame en los comentarios qué plan vas a contratar tú y si te sirvió la información comparte y déjame tu pulgar arriba. Yo soy Inés y nos vemos en el próximo video. ¡Sanio Show!